Conocerte hasta el final Sería capaz de matar Por conocer los secretos de tu vida Podría vivir en tu mirada Porque tú, sólo tú Mi vida podrías cambiar Porque tú, sólo tú Mi miedo podrías ahuyentar No existe más oscuridad Tampoco existe un más allá Si tú vivieras otra vez Podría matarte una vez más Porque tú, sólo tú Mi vida podrías cambiar Porque tú, sólo tú Mi miedo podrías ahuyentar Porque tú, sólo tú Mi miedo podrías ahuyentar Porque tú, sólo tú No existe más No existe más